El castillo de Peñafiel Peñafiel es un castillo ubicado en la localidad vallisoletana de Peñafiel, Castilla-León. Se alza sobre una loma estrecha y larga que le proporciona la característica de tener forma de buque. Fue declarado monumento nacional el 1 de junio de 1917. Es propiedad del Ayuntamiento de Peñafiel. El origen de la fortaleza se remonta al siglo X, quedando constancia documental en el año 943 cuando era rey de León Ramiro II en el año 983. Vamos a meternos por aquí, por los viñedos, para acercarnos más al castillo y apreciar más su belleza. Desde luego están las cepas pletóricas. Vemos las uvas escondidas entre el ramaje. Están en un tono precioso las hojas. Este castillo está considerado uno de los más bonitos de España. Y la verdad es que sí, a mí me encanta, es precioso. Valorando también el resto, pero este ahí en lo alto, así tan largo, pues me encanta. Está muy bien conservado, se le ve. Nos vamos a acercar para apreciarlo mejor. Y que podáis disfrutar de él, que podáis ver cómo es. Es un contraste, los viñedos con el castillo, muy bonito. Por aquí la verdad es que hay muchos viñedos, pero también hay cultivo de cereal, remolacha, girasol y otras variedades de cultivo. Ahí le tenemos. Qué bonito. Es precioso, me encanta. Qué bonito. Ahí lo tenéis, amigos. El castillo de Peñafiel. Actual museo del vino. Aquí tenemos las cepas que producen las uvas con la cual se hace el vino de aquí, de la ribera del Duero. Y ahí en ese castillo que está el museo, se encuentran las muestras de cómo se cultiva y se produce el vino. Nos vamos a acercar para que lo podáis ver y disfrutar de él. Vamos para allá. Nos vamos acercando al castillo de Peñafiel. Estamos más cerquita. Estamos más cerquita del castillo. Mucho más cerquita y desde otra perspectiva también. Desde la zona sur, o sea, el ala sur, que es esta que tenemos delante, sería el ala sur del castillo. Tenemos el viñedo y nos acercamos al castillo de Peñafiel, amigos. El castillo de Peñafiel también está dentro de la ruta de los castillos, aquí en Castilla y León, en la provincia de Valladolid. Este castillo pertenece al siglo X y está en perfecto estado de conservación. Vamos subiendo a ver el castillo de cerca. Vamos subiendo para ver más de cerca el castillo de Peñafiel y podáis disfrutar más de su grandeza. Ahí tenemos la torre del homenaje en el centro del castillo. Se le ve que es un castillo alargado. Y vamos a ir subiendo al castillo del siglo X, amigos. Vamos subiendo por una carretera que hace cita. Vamos para arriba. Ya le tenemos más cerquita. Ya nos queda menos. Con esta brisilla, la verdad es que es agradable. Es agradable la excursión y la visita al castillo de Peñafiel. Os cuento la historia del castillo de Peñafiel. Pues el castillo de Peñafiel es un castillo ubicado en la localidad vallisoletana de Peñafiel. En la provincia de Valladolid. Que se alza sobre una loma estrecha y le proporciona la característica de tener la forma de buque que fue declarado monumento nacional el 1 de junio de 1917. Es propiedad del ayuntamiento de Peñafiel. La historia, el origen de la fortaleza se remonta al siglo X, quedando constancia documental de su existencia en el 943. Cuando el rey León Ramiro II en el 983 se apoderó de ella al manzor. Amigos, mirad cómo nos vamos acercando ya. Ya lo tenemos ahí. Ya estamos ahí. Prácticamente ya en el castillo de Peñafiel. Ahí tenemos un torre del homenaje. Ya estamos llegando. Ahí tenéis el castillo, amigos. Estamos llegando ya. Ya es nuestro. Prácticamente ya es nuestro. Aquí le tenemos, amigos. Aquí tenemos el castillo ya. Ya es prácticamente nuestro. Ya estamos. Ya estamos. Ahí lo tenemos. Hola, buenos días. Aquí ya tenéis. Ya es nuestro. Ya estamos aquí en el castillo, amigos. Buenos días. Hola, buenos días. Aquí tenemos la entrada. El castillo. Y dentro se encuentra el Museo del Vino. Aquí lo tenemos, amigos. Aquí llegamos, por fin. Pero aquí lo tenéis. Por fin llegamos. Lo tenéis. ¡Vamos! Ahí a lo lejos tenemos los viñedos donde estábamos antes, donde hemos estado antes. Y aquí está el castillo, torre del homenaje, la entrada, ahí lo tenemos.